¡Sí, cabrón! ¡Dedicado a tu el que bebe! ¡Sabor! Señores, seguimos con la alegría, pero ahora vamos a hacer una paradita para entrarle de lleno al chisme, ¿eh? Ustedes querían fuego, ¿eh? A continuación, quédense sentaditos ahí porque viene José Ángel Morbán, ¿eh? Con su fuego encendido. ¡Dale pa' allá! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Yo quiero más fuego! ¡No quiero más fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Ay, yo quiero más fuego! ¡No quiero más fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Ay, mamacita! ¡Dime, dime! Hola, Fausto. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, queriéndote en silencio porque si uno lo divulga. ¡No importa! ¡Que digan lo que quieran de mí! ¡Yo lo sé! ¡Hablan de mí como quieran! ¡Dale, buenas tardes! ¡Gracias por la sintonía! ¡Eso es Dame el Fuego! ¡Ya está en el aire! ¡Hoy diferente con Fausto Mata controlando acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el hilo conductor! ¡Otro chismoso! ¡Eso es Dame todo un fuego para Cachicha! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Se enciende la red en Cachicha! ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Gracias por estar allí! Quiero recomendarle al inicio que es momento de hacer tases. ¡Sí! Tienes que hacerlo con Oviedo Tax Solution que estamos en New York, Richmond Hill, en Jamaica Avenue. Allí está Oviedo Tax Solution, una compañía que te da seguridad y confianza. O te puedes llamar al 347-264-233. Recuerda, 347-264-233. Allí puedes reservar para hacer tu cita con Oviedo Tax Solution, Jamaica Avenue, Richmond Hill, New York. Gente de confianza, que no se dejen engañar, eh. Vayan ahí, directo. ¡Mío, Oviedo! ¡Vamos a esto! ¡Dame el fuego, Delta! Así me gusta. ¡Cuidado, que tú sabes que a mí esto se me pega! ¡Vámonos con justicia, justicia! Ya le llegó la citación para enero 10 a Carlos Montesquieu. ¡Ay! Si no le llegó, ha de llegarle en estos momentos. Y es que Karim Abunabá ha interpuesto una querella, una demanda por difamación en Curia en contra del Instagramer Carlos Montesquieu. Hace unas semanas, aproximadamente un mes, Carlos Montesquieu dijo en su Instagram que Karim transportaba droga. ¡Ah, bueno! En su jet privado. Esto lleva a la consecuencia de que Karim lo demande. Esta es la constancia de la primera cita conciliatoria, a ver si llega a un acuerdo o no, tanto Karim Abunabá y el mismo Carlos Montesquieu. Pero qué acuerdo, imagínate tú, porque si tiene que ser monetario, ¿y qué dinero se le puede pagar a Karim? Exacto. Si él lo tiene todo. Y la acusación es muy fuerte, que él transporta droga de aquí a Miami, Miami, no sé. Pero vamos a ver el video que recuerda ese momento. Ay, cuidado. Yo quiero verlo. Tengo miedo, tengo miedo. No, chiquiano. Tú traíte eso pa' acá. Yo quiero verlo por aquí, por esta, por mi Instagram, tengo que enviarle un mensaje al príncipe de Cherry, porque sé que le voy a poner ahora. Mi loco, la diferencia entre tú y yo es que yo fumo y tú hueles. ¡Huele, suelo! Tú tienes una placa metálica en la cabeza y tienes que beberte una patilla a las siete y media de la mañana. Entonces tú divarea mucho y tu bipolaridad del diablo te da pa' mí. Entonces la otra vez publicaste mi pasaporte y par de documentos míos personales. Así no, personalidad. Entonces si te da pa' mí ahora me va a dar pa' ti y feo. Feo, baby. Porque yo sé que tú estás vendiendo droga. Pero sí. Aparte de que tú quieres ser presidente y legalizar la marihuana. Pa' vender tranquilo. Entonces óyeme algo, mi loco. Por favor, que no te dé pa' mí porque me va a dar pa' ti de mala manera. Los mil dólares que tú me daba mensual. ¡Públicalo, cheque, loco! ¡Públicalo! Esta es una parte. Esta es una parte. Recuerden que Karim para su campaña publicitaria de presidente para la República Dominicana ha utilizado algunas figuras de redes para tener ese público cautivo y esos votos seguros. Pero esta es la otra parte donde él habla de que él transporta droga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chiqui! ¡Ay! ¿Y será verdad? No. No, no. ¿Qué estás hecho? ¿Qué estás hecho? Dime algo coherente de lo que tú me has dicho a mí. Karim. ¿Dónde estás? ¿Dónde están los vouchers de los dos millones de pesos que tú me dices a mí? ¿Dónde están los vouchers? ¿Dónde están los recibo? ¿Dónde están los recibo? ¿Me loco? Te voy a dar una luz. Yo sé que tú estás vendiendo droga de Miami para la República Dominicana. En tuya privado. Y tú lo puedo... Oye. ¡Oye! Oye algo, Karim. Oye algo. Oye algo. Oye. me está metiendo con un loco se está metiendo con un loco se está metiendo con un loco que está vendiendo droga en tu maldito que privado manito está transportando marihuana y estoy claro de eso y te voy a la salud y me dio para ti y te voy a bajar los seguidores y te voy a bajar los seguidores bueno eso es fuerte si él no tiene esa prueba bueno el 10 de enero es la fecha donde se verán cara cara karim abuna va y carlos montecú está fuerte tú crees que pueda pasar así inventando un poco no carlos montecú dijo que él tiene prueba de que vende droga entonces entonces eso lo va a demostrar ante la justicia vamos a ver qué pasará ellos son locos y se entiende café con leche que se aprovecha vamos a quedarnos en justicia hay por cierto se encuentra desde esta mañana en el palacio de justicia que en santo domingo antonio peter de la rosa omega esperanzado de poder salir y de tomar su libertad y rehacer su carrera artística de temprana sobre la mañana está omega y acompañado de su fiel amigo chelaco que nunca lo abandona pues esperando de que el juez encargado lo le vea el habeas corpus como como tal porque recuerden que la semana anterior sus abogados habían puesto el recurso de amparo pero qué pasa lo habían hecho mal entonces el juez le solicitó que corrijan todo el fallo para enviarlo entonces para otra vista en el día de hoy vamos a ver qué pasará omega como siempre esperanzado de poder salir de allí ya omega lleva tres años recluido en la cárcel de la victoria producto de que fue acusado por violencia de género por su ex pareja saira valerio omega la gente quiere omega en la calle el pueblo exige que omega ya está en la calle a pesar de estar recluido en la victoria antonio peter de la rosa demostrado también que ha trabajado tranquilo estando allí dentro haciendo música que es lo que más sabe hacer el maestro como le mucho le llama a omega el fuerte en las próximas horas tendremos informaciones que pasará o no si pasará el año nuevo fuera de la victoria o seguirá preso antonio peter de la rosa omega se lo devuelvan a su familia ya el país lo quiere la navidad no es lo mismo sin omega hay un grupito de doble cara que cada vez que uno defiende que saquen omega salen sí salen en las redes a fuñir a decir aquí está con la agresión femenina nadie está con la agresión por ejemplo yo no estoy a favor de ninguna agresión tanto la mujer hacia el hombre como el hombre ha salado que hay varias agresiones lo que pasa que la que se da notar más en la masculina hacia la mujer entonces ya hay que soltarlo que dejar el tiempo dirá quién tiene la razón ella lo perdonó aparte del millón que ya que le dio a él ahora si lo suelta que no va a poder ni toser porque va preso porque los ojos están puestos en él sí es verdad los ojos están puestos y tosió va preso eso es un problema señores ven acá hay justicia seguimos justicia hay han declarado una advertencia para crisis hay y todo su equipo y es que hay un inversionista de su carrera que advirtió a la comercialización de la música del artista que no se puede presentar en ningún lado este señor dice tener un contrato vigente de cinco años para crisis en el mismo que firmó con el artista con se lanzó como solista en el dos mil dieciséis de no hacerlo de no hacerlo y presentarse en cualquier lugar tiene un astriente de un millón de pesos por cada presentación que realice el artista en cualquier lugar a esta medida pese en contra también de víctor alfonso rodríguez que víctor gorra fancy records también está un producción corporation gerardo yo a batista la oreja media group entre otros que están demandándolo ante la justicia el magistrado josé muñiz pues es el titular de esta primera sala de la cámara civil y comercial del juzgado en la primera instancia del distrito nacional y ordenó a jose rafael colón quien es crazy design la suspensión inmediata de toda forma y uso de su carrera física o digital de sus obras musicales en este caso del artista este caso pica y se extiende al parecer él dice que tiene en su mano un contrato con crazy vigente por cinco años de exclusividad hay que alguna vez la desesperación del artista imagínate arrancó como solita quería tener un contrato si hay que leer todo lo que uno uno firma yo he sido yo he sido también perjudicado con mucho contrato que firmado a veces desesperamos y firmamos rápidamente y no sabemos las cláusulas finales de este contrato crazy casualmente ayer se encontró en una plaza con algunos periodistas casualmente allí estaba y le estuvo comentando de que nada de eso es así y que injustamente ayer tiene la presentación en el interior vamos a ver qué va a pasar con esta situación porque se le pone complicado y difícil la situación a crazy que le ha ido muy bien en su carrera como solista ahora en las redes la presión que le hacen inclusive a tantos personales con su hijo con su esposa con todo mucha presión por pobre crazy hay que dejarse hombre tranquilo que trabaje que se sienten a hablar porque eso está hablando y si le conviene que su carrera se es inversionista que lo siga haciendo con el que tiene la inversión por cinco años quien tiene que estar feliz es el otro carlito güey tiene que estar feliz feliz y se ríe como una lombriz ellos se llevan bien no se llevan bien no a dónde a dónde faltó tú viven a dónde tú viven ellos con una amistad de 15 años y esa amistad murió es hermandad ya no existe como tampoco existe la relación de él y katy ortiz tampoco no mi amor eso no existe hay mamás no existe la gente esperaba la famosa foto navideña de la familia esto fue cuando en el 2015 él le pidió matrimonio en diciembre le pidió matrimonio a la madre de sus hijos feliz y ya no está ahí dicen y dicen que ella tuvo que ver un poquito con con la separación no era de la de la agrupación de los tequeteques hay mamacita ahora la gente si habla la gente se habla mentira que tiene una mujer en New Jersey la gente sí como mandando cosas no 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 yo quedo como loco porque la gente le encanta comentar y tirar palabritas al aire así en las redes sociales tú no le vas a decir el juego tú no ves para yo confirmar que tengo una mujer en New Jersey yo tengo que verlo con mis ojos o encontrarme en el salón no me va con ella ay dios mío ay dios mío pero no cuando el amor acaba el amor acaba y punto lo bonito es que son dos gente madura adulta tienen hijos y se pueden llevar bien quienes creo que no se están llevando bien son otros dos que se están separando quién es lamentable mani peralta el hijo de domingo bautista ay no se casó hace unos años tiene como dos años de casado 4 de junio del 2016 diáblate la fecha la voz sí se casaron sí mira y mani cuando se casaron 4 de junio 2016 lo conozco los dos hacemos el chulo sí mucho amor foto por doquier el anillo flor de piel que se notaba la última foto que él publicó 22 de agosto con ella estaba de vacaciones con los amigos y regresó y con feliz con su amor con su pochita su pocita ella la última foto que subió con él fue como el 12 de agosto ahora se le ve a ella sin el anillo a él sin el anillo solamente se lo tiene en el anillo de graduación a quien le creo pero quizá le están dando un baño porque después de un baño tú estás como el israel del banco que era un baño y están divorciado míralo ahí sin el anillo entonces me encanta mani mani es tanta mani peralta tan full que mani todas las fotos ahora que se vea que no tiene el anillo en todas las fotos se ve que él no tiene el anillo de casado y ella hace la foto a medio perfil que ni se vea la mano que pena porque son unos muchachos que duraron alrededor de 5 años de noviazgo luego dos años de matrimonio él pasó con su familia su navidad y ella con su familia bueno señor la cosa está rara ay dios mío la cosa está caliente ay ay dios mío este es suave dame el fuego te gusta el fuego dame uno suave por favor yo te voy a dejar tranquilo te voy a dejar tranquilo y lo vamos a hacer a mi manera fausto vamos a ver uno chau chau mi quemao